El relato tiene importancia en todos los ámbitos de la vida, también en el deporte, pero claro, los relatos varían mucho por pequeños detalles. Una muestra de ello es el azuqueca, el titular que define el presente de cursos que los de Mario Otero están rindiendo a un nivel más que notable. De hecho, de inicio fue sobresegente, pero luego llegó el bache, un periodo en el que los resultados ofrecieron el siguiente relato, una victoria en 7 partidos. Ahora apenas dos partidos más tarde, pero con el Madrid muy relevante de que ambos se saldaron con victoria, el relato reza que los rojinegros solo han perdido un partido de los últimos seis. Y ambos relatos son completamente ciertos. Pero más allá de esos relatos, los de Mario Otero viajan este domingo a Villarrubia para medirse a partir de las 12 a un poco de la categoría que está sufriendo más de lo esperado. De hecho, los azudenses acuden a la cita con 21 puntos, 3 más que los locales. Por ello, Otero recalca que aunque Villarrubia no atraviese su mejor momento, la cita es más que complicada. Tenemos un partido muy complejo contra Villarrubia, un equipo que es muy fuerte habitualmente en su estadio. Y bueno, este año también lo está haciendo, verá que creo que no pasará mismo por su mejor momento de la temporada. Un equipo que es complicado de ganar, verá que tampoco están ganando tantos partidos seguramente como ellos tenían previsto, pero están empatando mucho. Es un equipo con buenos jugadores, con un entrenador ya con experiencia de la categoría. El año pasado consiguieron hacer play-off. Yo creo que es uno de los equipos que apunta a estar arriba, como ya está, de momento está en una zona bastante tranquila. Creo que está justo detrás nuestra, a 3 puntos. Ya digo, hemos preparado muy bien el partido, sabemos el partido que nos va a esperar, sabemos el tipo de rival que vamos a tener enfrente. Ya digo, lo hemos preparado bien, vamos a intentar aprovechar nuestras virtudes, lo que creo que van a ser nuestras fortalezas dentro de lo que va a ser el partido. Aprovechar las debilidades que tiene Villarrubia e intentar explotarlas y a partir de ahí intentar sacar un buen resultado para seguir en una buena dinámica como creo que estamos. Intentar seguir haciendo las cosas muy bien como creo que así está siendo durante la temporada y seguir situados en los puestos de cabeza.